Los trabajadores del Bafisi que estamos llevando a cabo este festival queremos acompañar a los trabajadores del Inca y en especial a los trabajadores del Cine Omon, sede de este festival, ante el atropello y la violencia con los que desde el Estado Nacional están avanzando sobre los puestos de trabajo de muchos compañeros y compañeras. Como trabajadores del Cine y la cultura de este hermoso país, pensamos que es importante hablar y visibilizar la situación actual, que está siendo cada vez más crítica. El acceso a la cultura y a su universidad es un derecho conquistador. Lo tenemos que defender. Viva el Cine Argentino y la realidad al Bafisi. Gracias. 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 Gracias.